Listo, buenas noches a todos. Hoy es 21 de noviembre del 2022. Estamos a una semana prácticamente de terminar el semestre. Son las 6 y 32 minutos. Y vamos a presentar el caso clínico de un paciente con dolor abdominal, grupo número uno. Listo muchachos, es su tiempo. Dale. Listo, doctor. Bueno, entonces, nuestro grupo corresponde hoy al caso clínico de digestivo, el cual está conformado por Ana María Gudelo Cardoso, pues, Estefania Ortiz Díaz, Sara Lucía Ospina, Víctor Manuel Rojas y Manuel Azuárez Rengifo y, pues, quienes habla, mi persona. Bueno, cabe aclarar, doc, que el compañero Víctor Manuel Rojas, él tuvo una cirugía y, pues, él mandó la excusa previa. No sé si pronto le llegó. Qué penado. ¿Sí? Listo, no hay problema. Listo. Bueno, entonces, para hacer como, para recordar un poco acerca de cómo hacer este proceso diagnóstico, tenemos como ocho pasos iniciales en el cual primero es la historia clínica, un resumen como tal de la historia clínica. Tenemos el resumen de los datos positivos. Después tenemos lo que es los problemas identificados, los síndromes, pues, que identificamos en el momento de la historia clínica y que hacemos todo, pues, la anamnesis. Tenemos lo que es las patologías posibles, ¿cierto? Dependiendo, pues, de los síndromes y todo eso. Señor. Está bien, bien, bien. Ok. Tenemos lo que es ya la correlación clínica para clínica, lo que es la aplicación de las diferentes leyes diagnósticas, procesos, pues, fisiológicos. Dentro de eso, pues, la fisiopatología implicada como tal del proceso que esté cruzando nuestro paciente. Y, por último, tenemos, pues, las conclusiones diagnósticas, que dentro de eso tenemos el síndromático, topográfico, etiológico y, pues, el diagnóstico específico de estos. Entonces, el día de hoy les traemos este caso, el cual, pues, es una paciente femenina de 33 años de edad, pues, que ingresó al servicio de urgencias por presentar un cuadro de 12 horas de evolución. Espera, disculpe, doctor. Espera, espera, espera. Disculpe, doctor. Entonces, un cuadro clínico de 12 horas de evolución consistente, pues, en un dolor abdominal localizado a nivel de fósil y aca derecha de intensidad 10 de 10 en la escala análoga del dolor. La paciente refería que era de carácter tipo cólico, sin radiación, que se exacerbaba al toser y, pues, subir escaleras. Es sin atenuantes, acompañado de náuseas, hemesis y diaforesis. Entonces, niega también la ingesta de medicamentos. Es primera vez que consulta por este cuadro. En el momento de los antecedentes médicos de la paciente, no nos refería a alguno de interés y, pues, la profesión de ella fue abogada penal desde hace 7 años. En este momento, pues, de los resumen de los datos positivos de la paciente, pues, inicialmente la identificación, pues, como ya les había dicho, es una paciente de 33 años, la cual actualmente se encuentra elaborando desde hace 7 años como abogada penal. Dentro de la enfermedad actual, así resumidamente, es como de hace 12 horas, presentaba un dolor abdominal en fósil y aca derecha, como les dije, de intensidad 10 de 10, de carácter tipo cólico, que no se irradiaba, se exacerbaba al toser, subir escaleras, no se tenía atenuantes y, pues, estaba acompañado de náuseas, hemesis y diaforesis. Dentro de los antecedentes relevantes, tenemos, pues, antecedentes de patológicos de la paciente, es que desde hace un año sufría extrañimiento, no referían ni gestas de bebidas alcohólicas, ni de alcohol, ni de sustancias psicoactivas. Dentro de los familiares, de importancia, que la madre era diabética y el padre era hipertenso. Entonces, ya en el momento del examen físico, se encontró una paciente alerta, consciente, orientada, tanto auto como psíquicamente, ya, pues, en tiempo, espacio y persona, quien ingresaba, pues, en compañía de su esposo, quien presentaba una marcha, actitud y faciálgica. La paciente se encontraba en el momento diaforetica, estaba normolínea, hidratada. En el momento de hacer el examen físico, encontramos un abdomen globoso, con dolor a la palpación, en fósil y aca derecha, con signo de Bloomberg, Ropsin, obturador, soasiliaco, talón pie y donfi positivo, tenía ruidos peristálticos positivos y de medidas antropométricas, pues, teníamos lo que es una presión arterial de 160 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, estaba a 38 grados centígrados su temperatura, saturando al 99%, con un peso de 60, una talla de 1 metro 65 y un índice de masa corporal de 22. Como tal, dentro de la patología que vemos, encontramos dos grandes síndromes iniciales, que es el síndrome de dolor abdominal agudo y un síndrome ferril agudo. Bueno, buenas noches. No sé si ya ahí se ve bien la cámara prendida. Bueno. Llegamos la camarita. ¿Listo? Listo, doctor. Entonces, yo voy a hablar, pues, acerca de las patologías posibles. Entonces, vamos a ver qué órganos están ubicados en la fosa iríaca derecha, los cuales nos puede desencadenar el dolor. Entonces, tenemos la parte, pues, del ciego, el apéndice, el ilión, el ovario, la trompa derecha y el ureter derecho. Entonces, ¿qué nos hace descartar estas patologías? Por ejemplo, en el ciego, el apéndice y el ilión, tenemos la apendicitis aguda, cual que es todo el cuadro que nos está, pues, manifestando la paciente en estos momentos. ¿Con qué la descartamos con las otras patologías? Tenemos el ileitis terminal, pues, también puede presentar un cuadro de gastralgia generalizada, la fiebre, cansancio, fatiga, pero tiene unos síntomas importantes que nos hacen, pues, hacerlo a un lado, ¿sí? Como la producción de heces malolientes, la disentería constante o diarrea acuosa. También tenemos la perforación del ciego, que puede provocar asfixia, abdomen en tabla, ¿sí? Que lo hace como marcar, pues, esa diferencia. La adenitis mesentérica, puede presentar, pues, el mismo, el dolor abdominal, pero ese dolor puede ser más generalizado, puede presentar diarrea, náuseas, vómito, fiebre, pero el relevante es el agrandamiento de los ganglios linfáticos mesentéricos. Y, por último, en esta parte tenemos la diverticulitis, que por lo general, pues, no suelen aparecer síntomas, a menos de que esos divertículos se inflamen o se lleguen a infectar. Entonces, puede causar los síntomas similares a los del caso, pero con el signo de roxin negativo para este, ¿sí? Ya hablando del ovario y de la trompa derecha, tenemos quiste de ovario complicado, que el que puede marcar la diferencia ahí es el dolor pélvico, pero antes del ciclo menstrual. Puede presentar dispareunia, síncope, sí, shock, anafiláctico. Puede presentar también, en comparación con los otros, lo de la dispareunia, la rotura folicular, la salpingitis, ellos pueden presentar este síntoma. Ya hablando específicamente de rotura folicular, el sangrado vaginal durante la actividad sexual. Y esto también se puede diagnosticar por medio del ultrasonido. La salpingitis aguda, ¿por qué la podemos hacer también a un lado? Puede presentar secreción, flujo espeso, la disuria, problemas o antecedentes de una EPI, de una infección de transmisión sexual, ¿sí? Tenemos un punto, lo cual podemos descartar, la que es el punto anexial, que es el que se toma de tres a cuatro dedos debajo del punto uretera al medio, que se mide pues en medio del ombligo, y la cresta ilíaca, sí, en la mitad de esos dos, encontramos pues el punto anexial. Y si es positivo, pues nos vamos a una salpingitis aguda, entonces lo podemos descartar. El embarazo ectópico por medio del dolor a la movilización del cervix, la menorrea, el signo de Culen, que es la hemorragia preumbilical, siempre y cuando pues es un embarazo ectópico roto. Ya hablando pues de la parte del ureter derecho, tenemos lo del cálculo ureteral, la pielonefritis y la ironefrosis. Del cálculo renal podemos hablar de que presenta dolor por una región lumbar, se puede irradiar a flanco y a fosa ilíaca derecha, puede presentar disuria, que en comparación de este caso pues no lo presenta, y a lo similar es la náusea, las náuseas, la fiebre y diaforese. En la pielonefritis, pues dolor en las fosas ilíacas, pero con irradiación lumbar. También pues la fiebre, los calofríos, vómito, y disuria y polacuria. Igual esto, aparte del ureter derecho, se caracteriza más que todo por comprometer síntomas urinarios, ¿sí? La hidronefrosis, el dolor en flancos, que lo hace característico, y la disuria. Ya hablando pues de los síndromes febriles, febriles, podemos tener E que se puede dar por la bacteriana, por algo viral, parasitario o fúngico. Para descartar una bacteriana, podemos ver de que los síntomas van a ser como más agresivos, ¿sí? Y más de un inicio como abruptos. En cuanto puedes descartar una etiología parasitaria, puede ser que constituye más una etiología pero pediátrica, que los parasitos se den más, pero a los niños, como agentes de enterovirus, ascaris, griardia, y la fúngica se puede dar más, pero a un paciente inmunosuprimido, aunque es muy raro. Y ya en cuanto a la viral, pues es el cuadro clínico, pero no va a ser tan grave como las anteriores. Siguiente, por favor. Déjalo ahí un momentico, Ana María. Sí. Listo. Vea, muy bien. Entonces, en patología es posible, está muy bien siempre ubicarse topográficamente y todo lo que pueda oler en poseidía caderecha. Mire, realmente, realmente es muy difícil clínicamente diferenciar una apendicitis de una leitis terminal, de una perforación de ciego, que se comporta prácticamente como una apendicitis con perforación, de una adenitis mesentérica y de una diverticulitis. O sea, es bien complicado clínicamente diferenciarlo. De pronto, de pronto, las adenitis mesentéricas generalmente ocurren en el curso de infecciones, incluso a distancia. Pacientes, de acuerdo, sobre todo los niños, que hacen cuadros de amigdalitis o hacen cuadros de otitis y en el curso de esos cuadros se empiezan a presentar un dolor abdominal ubicado en fosa ilíaca derecha. La característica de esos pacientes es que evolucionan y evolucionan bien. O sea, evolucionan sin complicación y sin perforación, porque ahí lo que está inflamado es un ganglio mesentérico y la ubicación es lo que hace complicar las cosas. La diverticulitis, una diverticulitis de esa área del colon complica porque por ubicación la diverticulitis no solo inflama, sino se pueden perforar y pueden terminar con una peritulitis también. Entonces, termina siendo complicado ahí diferenciarlo. Y lo otro sería las patologías de origen ginecostétrico o ginecológico, sobre todo, por ejemplo, las ovulaciones dolorosas. Las ovulaciones dolorosas, pues una de las ventajas es que el paciente no evoluciona hacia perforación, el paciente obviamente no es quirúrgico y la tendencia del cuadro es a mejorar. Importantísimo diferenciar qué apareció primero, si la fiebre o apareció primero el dolor, sobre todo para pensar en síndromes febriles de origen infeccioso, porque los de origen infeccioso empiezan con fiebre y después aparecen las características del dolor localizado en una de esas zonas. Y el cálculo uretera, ah, perdón, de ahí se me queda la rotura volicular, que es prácticamente en ovulación, el rotura volicular consangrado y el quiste torcido ovario. El quiste torcido ovario, afortunadamente, ayuda mucho al examen ginecológico y ayuda mucho, obviamente, la ecografía. La ecografía se convierte en un examen impajaritable en todo cuadro con estas características, porque definitivamente le ayuda a uno incluso a diferenciar si es una apendicitis. El apéndice se ve en una ecografía, el plegmón apendicular o el plastrón apendicular se ve en una ecografía. Y lo otro es el cálculo ureteral. La característica del cálculo es un cuadro muy agudo. El paciente empieza con dolor y es un dolor tipo cólico, severo, intenso. No es el dolor inflamatorio de la apendicitis, sino es un dolor cólico, severo, que se irradia a testículo y se puede irradiar al reyón lumbar. Y es un dolor que se va desplazando en la medida en que se va desplazando el cálculo sobre el uretero. Pero bueno, en términos generales lo que acabas de hacer está muy bien. ¿Listo? Muy bien. Listo, doctor. Dale. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya hablando de la correlación clínica y paraclínica, entonces tenemos rayos X en el cual pues podemos observar ahí el apendicicolito en el cuadrante inferior derecho, en el hígado localizado pues en la fosa ilíaca derecha, tenemos borramiento del SOAS y pues aire libre ocasionalmente que se puede presentar. El aumento de la densidad en el cuadrante inferior derecho. Y ya en la eco podemos ver el diagnóstico ecográfico de apendicitis. Se puede observar una estructura de paredes engrosadas por detrás del ciego. Y pues al cuadro hemático se puede realizar se puede ver un aumento pero de leucocitos de 16.000 que la cantidad normal de este es de 4.500 a 11.000 por microlitro. Siguiente. Hagamos una consideración ahí porque uno normalmente en un servicio de urgencias difícilmente dispone de ayudas como la ecografía o la radiografía. Entonces lo que uno usualmente dispone es de un cuadro hemático una velocidad de sedimentación una proteína se reactiva. Es importante que el hecho de que tenga un cuadro hemático normal no descalifica o no descarta que el paciente tenga un apendicitis. Lo usual es que el paciente tenga una leucocitosis y tenga neutrofilia y pueda tener desviación a la izquierda y tenga una velocidad de sedimentación aumentada con una proteína se reactiva positiva. Pero ojo tampoco descarta el que salga normal que es raro que lo tenga normal pero si lo tiene normal tampoco descarta que el paciente pueda tener una apendicitis. Definitivamente la radiografía simple de abdomen yo creo que no estaría justificada en la mayoría de los casos y definitivamente el examen el gol estándar para el diagnóstico viene a ser la ecografía que ayuda muchísimo muchísimo a hacer el diagnóstico de precisión o el diagnóstico diferencial en patología ginecológica. ¿Listo? Sigamos. Listo doctor. Bueno, entonces ya empezamos con la aplicación de las leyes de la medicina de la medicina entonces es cierto entonces sabemos que tenemos una paciente que tiene fiebre náuseas y mesis y dolor en la fosa ilíaca derecha entonces ¿qué es lo más frecuente que se presente con estos signos? Pues vamos a tener que es más fácil que se trate de una apendicitis y no de peritonitis si estuviéramos hablando de un dolor abdominal generalizado pues ahí sí ya como que puede cambiar ¿cierto? Puede cambiar el diagnóstico pero como estamos hablando de la fosa ilíaca derecha nos apunta más apendicitis además porque se acompaña de síntomas síntomas digestivos si fuera por ejemplo la detorsión del ovario bueno ya o de la parte renal pues entonces ya nos mostraría otro tipo de síntomas que mi compañera ya los mencionó Manuela Manuela ¿qué sería lo más frecuente pensar en una paciente con vida sexual activa vida sexual activa con un dolor en fosa ilíaca derecho o sea ¿qué es lo más frecuente pensarlo? ¿será la apendicitis o será otro tipo de patología por prevalencia? Profe qué pena ¿se me cortó a mí o...? ¿me está escuchando? ¿no se escucha? ¿sí me escucha? ¿le escuchó entrecortar? sí, ahora sí ¿qué es lo más frecuentemente pensar en una paciente con vida sexual activa ¿cierto? con vida sexual activa con un dolor en fosa ilíaca derecha ¿qué es lo que más deben pensar? ¿qué es lo que un embarazo ectópico? bueno pero más que embarazo ectópico incluso antes que el embarazo ectópico ¿cuál de las patologías que mencionamos es más prevalente que todas? ¿cuál creerías tú? de esas que mencionamos ¿qué es lo que le puede dar a ustedes cada mes a mitad del periodo del ciclo menstrual? doctor voy a doctor una ovulación dolorosa eso una ovulación dolorosa ese yo diría eso tiene un nombre yo no recuerdo yo no recuerdo eso tiene casi un epónimo el síndrome de Miettels 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 eso Miettels 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 eso eso muy bien muy bien ese es eso es lo más frecuente ahora sí una cosa es lo más frecuente y otra cosa es la ley de la prioridad Manuela ¿qué piensas tú en ley de prioridad? ¿qué es lo primero que hay que descartar en un paciente con dolor en fosilica derecha? descartar bueno antes de mirando si tenemos un síndrome de dolor abdominal lo primero que debemos descartar es una peritonitis eso entonces más bien devuélvete y es descartar que el cuadro sea quirúrgico eso es como lo fundamental es descartar que el paciente tenga una patología quirúrgica ahora detrás de lo quirúrgico ¿cuál está? ¿cuáles patologías están? entonces tenemos lo que es la apendicitis la diverticulitis la la ideitis la perfección de ciego sí y y en el plano ginecológico ¿qué estaría? el ginecostétrico ya tenemos lo que es un embarazo ectópico roto un embarazo ectópico una alpingitis una rotura foliculosa entonces en la ley acuérdate que la ley de la prioridad lo que nos dice es qué es lo que debemos descartar que pueda comprometer la vida o la funcionalidad de un paciente en este caso dolor abdominal es igual a descartar patología quirúrgica ese es como el gran mensaje que queda de eso ¿listo? desde lo más frecuente no es quirúrgico lo más frecuente es que se usa una patología de manejo médico como por ejemplo una ovulación dolorosa una genitis mesentérica pero lo prioritario como tú dices es descartar que no termine el paciente con un cuadro una peritonitis una perforación muy bien listo Agatha Christie si tenemos la ley de Agatha Christie entonces lo primero que hacemos es como ¿quién es el culpable? entonces nos ponemos culpable es una obstrucción que ¿cuál fue el armón? ¿el culpable es ese? ¿y la escena del crimen? en la circunstancia que ocurrieron los hechos fue como nosotros pusimos como que ella sufría estreñimiento entonces tienen como un fragmento duro de heces que fue el que empezó a generar esa obstrucción y el arma homicida fue un apendicolito que también se observaba en la radiografía listo entonces muy bien habría unos cómplices yo pienso que el estreñimiento puede ser un cómplice la migración parasitaria podría ser un arma homicida y puede ser cómplice a la vez listo listo ¿y quién fue la víctima? pues el apéndice listo parsimonia listo y ya la ley de la parsimonia es muy parecido entonces nosotros tenemos unos síntomas que nos pueden se pueden ir para para diferentes digamos sistemas pero este más que todo se va para un sistema digestivo porque entonces nos habla de fiebre náuseas hemeses y muy importante el dolor en la fosa ilíaca derecha pero aparte de eso tenemos unos signos característicos que se encontraron en el examen físico entonces que todo nos lleva a que se trate más de una apendicitis aguda bien entonces acuérdate que la ley de la parsimonia lo que hace alusión es que una sola patología explica todos los síntomas acuérdate que aplica más a patologías sistémicas pero digamos que la queramos aplicar acá que patología produce fiebre escalofrío cefalea dolor abdominal náuseas vómito con todos los signos que ustedes dicen un apendicitis aguda estamos de acuerdo listo siguiente bueno entonces para para el proceso fisiopatológico vamos a tener que todo iniciar con una obstrucción de la luz apendicular un momento de la luz listo entonces bueno entonces todo inicia con una obstrucción entonces la obstrucción se puede dar por una hiperplasia de los folículos linfoides por cuerpos extraños por parásitos por tumores bueno por muchas etiologías se puede dar la obstrucción entonces y ya esa obstrucción puede generar como una condición que de como proliferación bacteriana y ya va a desencadenar todo un proceso bien sea pues inflamatorio infeccioso entonces todo este proceso tiene como una secuencia y a medida que va avanzando se van presentando las manifestaciones clínicas entonces como los estadios que hay son apendicitis congestiva o catarral que es cuando hay como obstrucción del lumen apendicicular se acumula mucha secreción mucosa y se distiende pues agudamente ese lumen entonces pues como como consecuencia de esto hay aumento de la presión intraluminal y se produce una obstrucción venosa el acúmulo de las bacterias reacción del tejido linfoide y se empieza a producir como un exudado que es plasmo leucocitario y se va infiltrando por las capas de la superficie después ya pasamos a otro estadio que es la apendicitis flemosa o supurativa entonces ya esa mucosa se empieza como a presentar ya con pequeñas digamos que ulceraciones y o puede ser completamente destruida y empieza a ser invadida por las enterobacterias y ahí es donde se empieza como a a coleccionarse exudado mucoporulento y la infiltración de leucocitos neutrófilos eosinófilos y ya esto va a pasar en todas las túnicas incluyendo la acerosa como que en reacción a esto se muestra intensamente congestiva edematosa empieza a haber una coloración rojiza con exudado también fibro purulento en la superficie pero pues ahí todavía no se ha presentado ninguna perforación ya después después de este estadio pasamos a la pellicitis gangrenosa o necrótica que entonces es como cuando hay tanto digamos que el proceso flemoso y es demasiado intenso tanta congestión la distensión del órgano empieza a producir una anoxia en los tejidos y a ello se agrega también como la mayor parte de virulencia de las bacterias el aumento de la flora anaeróbica y todo esto lleva a una necrosis total y ya por último se pasa también a lo de la apendicitis perforada que es como el último estadio que ya cuando esas perforaciones pequeñas se vuelven se hacen como mucho más grandes y generalmente son en el borde antimesentérico y bueno el líquido peritoneal se hace frecuentemente purulento de olor fétido y en este momento es ya cuando estamos como frente a la perforación del apéndice que es como ya pues si el último estadio en cuanto a la bacteria a bacteriología que puede ocurrir en estos procesos es como que la flora bacteriana se encuentra en la apéndice y que se es derivada como de los organismos que normalmente habitan en el colon de nosotros entonces digamos que se encuentran patógenos que son anaerobios gran negativos y en situaciones pues como poco frecuentes o pueden también ah bueno bacterias gran negativas pero aerobias como la E.Poli y esos son como los que los microorganismos que pueden generarnos la infección después de la obstrucción siguiente ¿ahí me ve Doc? Sí perfecto listo entonces ahora pues para terminar antes de llegar a las conclusiones diagnósticas vamos a hablar un poquito de el síndrome como tal del abdomen agudo que es el que causa la apendicitis y después como unos criterios diagnósticos entonces importante mencionar ahí pues que el abdomen agudo puede ser de muchos tipos inflamatorio obstructivo hemorrágico isquémico vascular traumático lo que sea pero el síntoma más frecuente que pues que se va a presentar en el abdomen agudo es el dolor abdominal entonces ese dolor puede ser de dos tipos que puede ser visceral o parietal y esto depende a si nos está hablando de un dolor que proviene del peritoneo visceral o del peritoneo parietal aquí importante es la velocidad de estas fibras del dolor entonces abajito hay una tabla donde se ven las fibras que hay fibras A, B y C que a la vez se subdivide en alfa, beta, gamma y delta lo que es importante destacar aquí es que es la mielina entonces como se puede ver las fibras A obtienen una mayor cantidad de mielina que las fibras C por ejemplo entonces las fibras A que son las encargadas del dolor parietal tienen como una velocidad de propagación del dolor más rápida que el dolor visceral que es sobre fibras C entonces por lo general la velocidad suele ser mucho más lenta y es un dolor pues sordo que es mal localizado que es como característico de las primeras 4 a 6 horas de la apendicitis y también puede estar pues acompañado de náuseas y vómitos entonces que coincide más este tipo de dolor con la apendicitis siguiente siguiente entonces para el diagnóstico entonces la clínica como tal es inespecífica como lo había dicho mis compañeros anteriores debido a que pues esta clínica se puede presentar en muchos otros cuadros de patologías probables como lo hablamos anteriormente entonces se usa la secuencia de Murphy que aunque es inespecífica lo suelen presentar pues la mayoría de los pacientes entonces los más específicos son el 1 el 2 y el 3 que es el dolor las náuseas y la hemesis y la fiebre los otros como la anorexia que es muy inespecífico pero si se presenta suele estar antes de ir al dolor así como el estreñimiento y la darrea o la polacurela y la disur otros puntos dolorosos son los puntos de McBurnay que es este punto que está entre el ombligo y la fosa ilíaca anterior superior entonces se traza una línea específicamente el tercio exterior entonces la palpación hace punto eso especifica más que todo para los apéndices que tienen una ubicación parasecal o sea los puntos nos van a ayudar también como nos pueden ayudar a ubicar el apéndice entonces por ejemplo el punto de Morris que es el punto amarillito que está al lado del ombligo nos puede hablar de un apéndice de un apéndice paraileal el punto de la zen que es el azulito nos puede hablar ya de un apéndice que tiene una ubicación pélvica o el punto de de la zen retrocecal los otros son los signos clínicos de la apendicitis entonces son los que ya conocemos el de Bloomberg el de Dumpy el de SOAT el de Robson el del obturador bueno entre otros ahí están hay muchos más siguiente otra tabla que ha sido utilizada no es muy sensible no es muy sensible este score pero tiene un alto valor predictivo negativo es decir pues si el score sale bajito es probablemente que el paciente no tenga apéndice y se deberían descartar otras causas posibles entonces el alvarado score mira estos estos pues cada uno de como de los puntos y da un puntaje a cada uno entonces la migración del dolor es especificar de que el paciente haya tenido un dolor en el cual empezó en una ubicación específicamente más que todo periombilical y se desplazó hacia la posa ilíaca eso da un punto el otro es la anorexia las náuseas el dolor en el cuadrante inferior del abdomen el dolor al rebote que eso pues es un signo la temperatura elevada la leucocitosis y bueno eso da un puntaje entonces si está entre uno a cuatro eso es como muy sugestivo de que el paciente no tiene apendicitis si tiene cinco a seis podemos pensar de que hay una sospecha y se podría llegar a mandar para clínicos como la ecografía o el TAC que ya vamos a hablar de cada uno de ellos y si tiene puntos entre siete y diez ya puede ser sugestión de cirugía siguiendo y por último pues los exámenes que son importantes aquí es el hemograma como había dicho el doctor pues antes de las imágenes pues porque es como lo que tenemos más rápido entonces es importante ahí verla que puede haber leucocitosis con neutrofilia los reactantes de fase aguda puede haber un aumento de la velocidad de segmentación y un aumento también de la proteína serreactiva y ya las imágenes como tal pues tenemos la tomografía y la ecografía la ecografía pues nosotros leímos en un artículo que era indicación a todas las mujeres en edad fértil porque pues también se tienen que mirar los ovarios como diagnóstico diferencial y la tomografía ya era como el gol estándar es como la más sensible y la más específica excepto en gestantes como dice en las tablas de abajo en gestantes debido a la radiación pues se recomienda más resonancia entonces los hallazgos que son confirmatorios para apendicitis en la tomografía encontramos un un alargamiento del apéndice del diámetro del apéndice a más de 6 milímetros y una como un engrosamiento de la pared apendicular a más de 2 milímetros también puede haber como un aumento de la grasa que hay pues por ahí cerquita o la presencia de apendicolitos que se presenta más o menos en el 25% de los pacientes en cambio en la eco en el ultrasonido lo que se evidencia más que todo es pues el aumento del diámetro apendicular a más de 6 milímetros siguiente y ya por último pues nuestras conclusiones diagnósticas son los síndromes dolor abdominal agudo síndrome periódico agudo y hemético agudo el topográfico pues es la fosa idiaca derecha el apéndice el etiológico puede ser de origen bacteriano por la obstrucción del fecalito y el específico pues una apendicitis aguda de origen bacteriano y eso es todo tengo la duda tengo la duda de origen bacteriano o sea el origen del apendicitis no es bacteriana la complicación puede ser bacteriana sí el origen no es obstructivo ese es el origen de todo ¿verdad? o de una infección por una migración por ejemplo un áscariz o algo que termina obstruyendo el conducto de entrada al apéndice pero el origen bacteriano no la apendicitis termina complicada con una peritonitis y con una peritonitis infecciosa pero porque se revienta y se libera todo el contenido bacteriano de la flora a un sitio que no es el habitual la cavidad peritoneal ¿estamos de acuerdo o no? sí señor ¿listo? bueno muy bien muy bien muy bien yo no sé ustedes hicieron eso como muy rápido ah muchachos ¿de dónde lo sacaron el caso? ¿cuál es la fuente? por favor ¿cuál es la fuente? la fuente ¿cuál es la fuente de la fuente? Gracias.